Y ahora vamos a ver lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, específicamente con la Comisión de Hacienda. Por falta de quórum y sin dar explicaciones por la ausencia de varios diputados, la Comisión suspendió la reunión programada para este lunes. Uno de los temas en agenda era la solicitud del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de aprobar un préstamo de 15 millones de dólares destinados para proyectos de respuesta de El Salvador ante el COVID-19.